Puto driver de los cojones, eh. Otra vez. Bueno. Por suerte tengo suficiente. Eso no lo puedo reparar. La armadura está casi a punto de partirse también. Cogeré un poco de tela de por aquí. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Y esto está bien. Lo que nos fastidian siempre son los cascos. Ahora. Ahora como llevo estas armas. Pues tampoco me importa mucho. A ver. Vamos a ver. ¿Esto que es? ¡Ay puñeta! ¡Claro! 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 Estuve cogiendo un montón de cosas. Esto es... ¡Hala! ¡Maravilloso! Bueno, pues ahora ya no necesitamos esto. Y ahora tendremos que salir. A ver, me he gastado todo el mineral en construir esto. No lo voy a romper ahora, ¡claro! Pues sí, qué remedio. Lo que haré será romper el de arriba. Mira, ahí hay uno. Ese sí que puede pasar, pero lo voy a probar porque, ¿sabes qué? No se puede dejar algo así sin probar. ¿El de detrás? No. ¿Pero el de adelante? Sí. ¡Hombre! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! A ver, ¿esto qué es? ¡Hombre, expertos! Corre, 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 que ya viene, que ya viene, que ya viene, arriba, abajo, ahora la punta. Y ahora, al melón, y ahora, no te fíes, la punta de flecha se quedará aquí, esto se viene con papayito, y hacemos dos flechas más, y se acabó. Hombre, aquí hay herramientas muy interesantes. Hombre, aquí hay herramientas muy interesantes. Hombre, aquí hay herramientas muy interesantes. Casi estamos a tope, o sea, hemos conseguido un buen resultado. Uff, 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 uff. Bueno, me quedaré aquí un ratito. Total, no quiero salir porque estábamos casi a punto de conseguir un montón de cosas interesantes. Y por poco, no nos matan, madre mía. Uff, 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 uff. Esto es una cosa que se va repitiendo en el tiempo. bueno venga el led no me interesa ahora no las hojas de papel si todo lo demás más o menos el scrap iron es inevitable el café lo voy a llevar a mano a partir de ahora ya no me voy a despistar ni el pelo eh el pico lo voy a sustituir por esto mejor aún me gusta siempre llevar la herramienta en el 6 vamos a poder madre mía menuda masacre y dónde estoy estoy en mi casa además podría haberme metido debajo del túnel tonto de mí bueno también tiene sus ventajas y es que tengo miel perfecto cuidado vamos a aprovechar el tiempo y recoger el maíz este maíz tenía que estar sembrado de hace tiempo madre mía o sea yo a veces es que no entiendo la gente los comentarios que hacen seguro que a ellos les ha funcionado pero vamos ha habido comentarios que a mí me han hecho mucha gracia por ejemplo del molde y sándwich o del sándwich ese que hay ese sándwich verdoso eh pues dicen que se puede coger y se puede fabricar bread molde bread no eso no es verdad no hay ninguna receta para fabricar molde bread otra cosa es que alguien haya modificado un servidor ppvp vale y haya hecho que eso se convierta en un objeto diferente o que haya alguien que haya jugado en alguna versión en la cual eso se había o planeado o me intento saber que ya es de día amigos ya es de día voy a sembrar el maíz merece la pena menudo puñetero susto uy que has hecho tío no no te comas el maíz hombre no te comas el maíz por dios a ver todo no 50 por lo menos 50 sí el resto lo vamos a utilizar en la aquí para hacer las tortitas que necesitan agua puñeteros esto necesita agua no 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 tortitas no van muy bien pero no 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 porque requiere tanta agua que no que no merece la pena 6 puntos de wellness 66 de wellness es muchísimo muchísimo tendré que recuperarlos antibiótico quizás sí que haces tío no te comas el maíz por dios que es necesario para plantarlo se está comiendo el maíz de tanta hambre pobrecita no sé de vez en cuando hay algún punto que no quiere plantar aquí otra vez no sé qué es exactamente pero debe haber alguna irregularidad en el terreno algún movimiento que no es el correcto sigamos madre mía qué horda maldita nocturna quién se me ha ocurrido salir de noche aunque también es verdad que nos hemos pasado bien emocionante pero vamos algunas emociones mejor no tenerlas nunca a ver qué más también bueno si jugamos a este juego pero es lo que hay espero que os hayáis divertido porque yo desde luego he sufrido un montón con lo que pasaba como no tengo habilidad quizás por eso os divirtáis más porque mis errores también son divertidos provocan estas situaciones yo creo que esas personas que juegan que son perfectas que no tienen todo controlado se equivocan porque creo que sufren lo mismo solo que no se permiten el lujo de poder de poder equivocarse sabéis eso es terrible con uno mismo no es como no quererse yo creo que todos debemos aprender a a valorarnos como somos vale he plantado unas cuantas no plantaré más no merece la pena mirad tenemos el antibiótico aquí voy a tomar uno y así vamos más tranquilos aquí tenemos el rocket launcher stock una pieza importantísima del launcher y tenemos un poquito más de mira plantaré también estas semillas decía que teníamos un poquito más de y ahora no recuerdo que no sé no sé ahora no lo recuerdo un poquito más de ah de miel de miel debe ser bueno es que no lo recuerdo no importa tampoco es tan grave 20 semillitas más esto es bueno las siembro porque ya estaban eh estaban ahí muertas de asco y digo venga para que estén ahí muertas de asco las siembro total así nos relajamos un poquito lo que sembrar también relaja es un trabajo constructivo es interesante el otro los trabajos destructivos siempre estresan vale pues como os decía lo que no está bien es tratarse a uno mismo con desprecio eh y hay muchos tipos de desprecio uno de ellos a mí el que menos me gusta es el el de no tener en cuenta las las limitaciones las necesidades de la persona en un momento porque pensadlo fríamente cuando una persona eh está forzando su cuerpo por encima de sus límites pues hombre mucho 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 no se debe querer ¿no? mucho 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 no un poquito va mejor pero mucho no por eso lo que digo es que bueno porque en estos casos eh fuera de la psicología fuera de todo lo que se está diciendo yo creo que esas personas pues no no valoran en suficiente su naturaleza todos tenemos una naturaleza buena eh sea un que sea para para vaya que sea para cualquier tontería eh pero tenemos una naturaleza buena y como esa naturaleza está por encima de cualquier circunstancia pues seguramente la utilizamos muchas veces en beneficio personal en beneficio de los demás eh y eso pues tiene su mérito positivo bien y y creo que debemos valorar si a las personas por lo que son pero claro si nos ponemos a valorar a los demás pero no lo valoramos a nosotros mismos pues a mi me parece eso como barrer la casa y no y no haber recogido la mierda es terrible bueno a ver que podemos hacer creo que ya está todo voy a poner otra vez esta maravilla en las manos y creo que ya está nos podemos ir aquí no hay nada mira ahí había clay por un tubo y aquí hay no hay led pero no hay brass bueno me importa me importa me importa aquí hay nueve libros también eso también ayuda un poco de papel bueno no 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 es necesario hacer nada más vámonos lo que sí que tenemos es un montón de culatas de pistola de macron nos van a ir muy bien vale no 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 yo de aquí no me voy sin reparar esta cosita ahora ya está esto es un refugio que lo tengo para esto pero no sé qué pasa que cuando cuando vengo no me acuerdo no me acuerdo de utilizarlo tenía los pinchos aquí a mano y no los he usado bueno vamos a buscar los coches aquí habrán un montón a ver si consigo radiadores y de esa manera obtenemos un beneficio de todo lo que ha pasado de todo lo que ha pasado también recordad que hemos venido a este sitio inocentemente porque era lo que queríamos o sea ahora mismo lo que tenemos es una tenemos la tenemos la zona la tenemos la zona que queríamos registrar y creo que merece la pena quedarse en este sitio escogeré un terreno cualquiera y empezaré la demolición de lo que hay allí si hay una casa hay una casa si hay mira este sitio por ejemplo estaba muy bien ahora que a ver que no es lo único habrían más cosas supongo a ver que hay aquí esto no está registrado si mira que maravilla hombre otro candelabro bien es lo que busco es lo que busco hombre y esta se está buscando la ruina hay fallado y la he encontrado la he encontrado como no bueno pues no no hay mucho más no se puede hacer más un huevecillo venga hombre no me digas venga hay que esperar el balanceo venga aquí hay otro coche no está mal un radiador lo que buscaba pero ahora tengo que decidirme sobre que dejo un papel por ejemplo es lo que tengo que dejar debo mirar a ver donde donde hay un pues no hay pues lo pongo y así de paso me quito un objeto vamos a dejar entonces el papel por ejemplo no y el rocket launcher que ya me lo llevaré ya me lo llevaré ahora el casco no el casco no el casco se viene conmigo venga vamos a coger ah vale bueno bueno no te voy a dar la oportunidad de que te levantes y ahora coger el cerdito también porque veo que también va bien un poquito de carne hemos dicho que íbamos a coger vamos a cazar que eso está muy bien en estos momentos es lo que mejor nos va no voy a perder el tiempo a ver no lo ha matado pero ahora sí no tampoco qué ha pasado qué ha pasado ahora sí venga venga bueno aquí caza hay hay un montón así que merece la pena merece la pena quedarse por aquí por esta zona ir pillando vale entonces la gasolina me la llevo y el glue ahora lo convierto en esto me llevo todo lo que es necesario los frames ahora mismo no ya los cogeré luego y voy a desmontar todos los coches que vea eh perdón me equivocaba voy a desmontar todos estos coches que vea y los voy a poner vamos a coger todo venga y los voy a poner en mira tenía más frames aquí genial vale pues como decía voy a coger todos los coches que hayan y los voy a poner en la caja eh voy a saquear vamos allá una batería perfecto vale una batería y además hemos conseguido un radiador adicional eh bien pues sigamos espero no encontrarme ningún otro chavalín de esos que huelen a carne vale vamos a desmontar este también y ya deberíamos empezar a dedicarnos a otras cosas que no sean jugar por ejemplo ir a comer y esas cosas ah mira me había dejado una basura por aquí por mirar esta casa debe estar sin mirar también vamos a cambiar la magnum ahora por el hacha que si no nos faltará espacio para movernos un poco de agua más agua pero de la podrida las velas estas me encantan lástima que esta no la puedo coger bueno tenemos tiempo de sobras y nos vamos a ocultar hoy hoy nos ocultamos aquí hoy nos ocultaremos en este sitio dejaré abierta la puerta por si acaso la del la del zulo y así podemos escondernos dentro bien no hay nada más entraremos en esa casa grande y en esa pequeñita también esta grande me parece que no está visitada aunque tampoco puedo garantizar porque a veces las habitaciones venga vamos allá no creo que esta casa está sin mirar correcto está sin mirar y ahora que hago reventarla y dejar las cosas dentro de la caja total está aquí al lado mira dos nidos más oh que bien oh que bien bueno dejamos un momentito todo esto esto no todo esto aquí y vamos a registrar la casa los nidos los nidos eso es eso es aquí había otro eso es vamos allá vamos a la casa estas cosas tendrán brass puede ser que sí y ahora cambiamos escopeta por el pico hombre tienen brass hombre todo esto tiene brass perfecto maravilloso disfrutemos disfrutemos por favor hombre un frame de los buenos para la pistola y aquí el set a concrete scrap la lata la dejo aquí take esto scrap también venga la lata la cojo y bueno creo que hay que vaciar otra vez porque he llenado mucho cosa si hay que volver a vaciar hay que volver a vaciar a ver que hay aquí creo que estoy encontrando muchísimas cosas interesantes pero no hay tampoco nada de lo que yo busco bueno bueno a ver si hay muchas cosas está muy bien esta casa no voy a desvalijarla entera porque no merece la pena pero cuñeta me gustaría haber encontrado al menos ah mira aquí hay una cocina bueno no se puede hacer nada esto es agua se puede beber una paella hay recordáis cuando todavía éramos inocentes y no teníamos ni agua qué tiempos aquellos en los que no sabíamos ni jugar y bueno y hoy sabemos un poco más pero tampoco tanto más hombre la puentecita del garaje mira una mochila y un cuchillo de los buenos y unas piernas de armadura de las buenas que voy a reparar inmediatamente me las voy a poner inmediatamente y estas las voy a dejar aquí oh que bien oh que maravilla este cuchillo también es muy bueno dejaré un golden club y me llevo el cuchillo porque el cuchillo merece la pena botellitas de agua no creo que haya nada más en este sitio interesante pero vamos a revisarlo porque nunca se sabe dónde va a aparecer de repente una magnum este tiene brass en muchos sitios bien bien, bien, bien short vale bueno no, no, no me voy a preocupar no, no, no me voy a preocupar y tenemos otro shotgun receiver lo que pasa es que no encuentro culatas de la escopeta normal me iría muy bien pero no encuentro bien, quién sabe si tenemos allí tres scrap iron no, no lo voy a coger el scrap iron ahora no uno es por aquí mismo reventamos esto en total lo van a reventar ellos en cuanto puedan eso es venga son trece hemos pasado dos horas registrando todo esto esto también me lo quedo el cuchillo lo voy a dejar de momento aquí todo esto lo voy a dejar aquí nos interesa ahora sobre todo encontrar los coches todos los coches por los radiadores en concreto venga, esto ya está y ahora la cajita venga y pillemos pillemos, pillemos, que pillamos las cosas importantes del coche son estas focos, sprints y creo que ya está y vamos directos al grano a buscar los coches allí al fondo hay un montón hay una enfermera también hay bueno, había y amiga gracias por las vitaminas gracias, muchísimas gracias menos mal que me ha dado eso este ya está pues venga vamos a darle que creo otro mira, otro otro radiador este también estaba revisado pero lo voy a desmontar vale, veo que no cae nada al suelo este también tiene todo vacío a ver creo que el aceite hemos llenado de aceite ya para un momentito y luego ya continuamos otro radiador genial otro foco a ver estamos bastante bien muy bien doce focos ya dejaré dejaré sobre todo el aceite es lo que más lo que más se llena para un momentito y luego ya continuamos eh y